Miren, hay una angustia de la población de todas las edades, pero sobre todo de los adultos mayores por recibir la vacuna. Y esto que vieron ayer ustedes son hechos que se han repetido ya en muchas partes del país. Esa angustia, yo la llamo angustia porque ya es un interés que se interpreta como necesidad para sobrevivir, para no recibir el contagio. Vemos fenómenos como el que los nietos, los hijos llegan y pasan la noche por sus viejitos y los viejitos llegan. Y sí, debiera haber mayor organización en que si se forman estas filas, se formen con la sana distancia correspondiente. Pero está claro lo que dijo el doctor. El gobierno del estado contribuye con su capacidad instalada en unidades médicas de todos los niveles, desde hospitales hasta centros de salud y demás unidades médicas. Pero debiera haber mayor de eso. Pero nosotros no tenemos esa injerencia, Iván. Es de la Secretaría del Bienestar. Nosotros apoyamos plenamente el Plan Nacional de Vacunación. Y yo en lo personal celebro que ya haya una decisión de aplicar las vacunas, no solamente a los que están en la plataforma registrados, sino de manera abierta. Va a haber hechos complicados porque las vacunas no van a alcanzar. Y después se van a ir a otro lugar y a otros más. Entonces, sí debiéramos, se debiera tener mayor orden, mayor orden en este tipo de cosas. A ver, la sana distancia, la sana distancia de los que estén en espera de la aplicación de las vacunas. Son hechos que conmueven, de los cuales estamos pendientes, pero que no tenemos injerencia en poderlo resolver, porque el riesgo sería tener una complicación con la estrategia nacional, con bienestar de la federación y ahí empezar circunstancias que dañarían la buena marcha de la aplicación de las vacunas.